El rey El adiestramiento que realiza la compañía es un adiestramiento enfocado a las operaciones anfibias, operaciones de desembarco, tanto por medios de superficie como por medios rey transportados. Asimismo, realizamos el adiestramiento para actuar tanto en ambientes de media intensidad como alta intensidad, combate en zonas urbanizadas y en ambiente IED. La compañía cuenta con 90 efectivos distribuidos en dos secciones de maniobra y una sección de armas que realizan adiestramiento específico para realizar sus funciones. Para mí como capitán de compañía, el participar en las maniobras internacionales de esta envergadura supone una gran responsabilidad, pero a veces es una gran oportunidad para intercambiar procedimientos con el ejercicio de otros países. El adiestramiento en unidad incluye adiestramiento físico con marchas forzadas o carrera continua, ejercicios de tiro, ya sea de precisión o de combate, operaciones en combate urbanizado para adiestrar a la unidad y para adiestrar a cada individuo, y el adiestramiento en operaciones anfibias con medios de elitransporte o medios de desembarco por superficie. Como jefe de pelotón, mi principal preocupación es incrementar y mantener el adiestramiento de mi unidad. Creo que estas maniobras son una importante oportunidad para poner en común técnicas y procedimientos en diferentes materias como militares de otros países. Estas maniobras son una ocasión para mí y para mis compañeros de mostrarles a otros ejércitos extranjeros el adiestramiento que adquirimos durante el trabajo aquí en el acuartelamiento, tanto como en el trabajo en el campo. Gracias. 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 Gracias.